Ay amor, la vida trae, la vida en mi soledad Te diré, que tú y yo, vamos a dar Ay amor, tu vida externa Te diré, que tú y yo, somos uno Ay amor, te diré Vista en el sol Ay amor, la vida existe Si tú y yo, somos uno Y te diré, que tú y yo, somos uno Ay amor, te diré Vista en el sol